todavía entiende mira mira lo normal como ella llega y mira mira normal empieza a sacar su dinero normal mira 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 observa bien el tipo como que estaba entonces ubicado el tipo estaba ya hace rato mira como pasó y me lo hay llegó ahí los señores esos cortes gustos deben eso es que la vaina dura demasiado rato ahí no podemos porque si no va a durar 40 minutos el vídeo mira chequea chequea pero tiene él lo está esperando que ya como que termine claro porque tiene su papelito de la mano ahora como él está observando todo para él utiliza su obra maestra porque tienes él tiene él tiene el papelito ya exacto yo va con el tigaraje que donde que ese papelito me debe convertir el polo mira como se queda ya de una vez en un estado de hipnosis mira 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 ya ella no sabe de ella porque eso tú de una vez al instante y empieza a entregarle todo mire el dinero como se lo quita el dinero de la mano mira yo lo voy a enfocar me lo voy a enfocar más cerca tú a ver lo voy a poner más cerca mira 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 ella quitó el celular el celular el celular ya lo hay que le quito todo miro hay el dinero diciendo que se quema mira sí pero me estaba observando todo ahí mismo se despega tú sabes mira mira está pasando un policía mira que ni cuenta se da porque el policía te lo afila mira como se despegó mira como se despegó mira 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 como mira como entregarle mira fue todo eso tú a sí mismo que tú entregarle mira mira como está ella mira agrándose la cabeza tú ve mira que ella no sabía ya no sabía de nada ella mira mira pero mira esto es la famosa burundanga tengan cuidado a nadie que se le pegue a ustedes que a pedirle dirección no le dirección nada manténgalo lejos de ustedes y más en el sitio de donde la gente pasa mira y ni cuenta se da miedo no porque están hablando normal ahí claro porque dime tú es que es la mejor forma de tú de tú hacer una vaina porque nadie le va a llegar que tú está vaina porque es que la persona no hace lo que tú digas exacto pero mira él le quitó la tarjeta también mira ya me sabe y le está diciendo que saque más todavía y que saque más a ver si tiene más mira ahí está él ahora él que está ahí mira a ver intentando y esta delicia dame la clave dame todo para mí para intentar ver para ver si es verdad que no tiene más me parece que se dio cuenta que no tenía más mira ya mira parece que no que no está indicando que se siente ahí ya mira que